saludos mis amigos de youtube sean bienvenidos a un capítulo nuevo de tu telenovela favorita perdonar nuestros pecados pero antes de comenzar con este vídeo en exclusiva te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like para que estés activo siempre con los últimos capítulos veremos que nora llega a la oficina del mando y ésta le dice que su madre clemencia sólo la adoptó pero le dirá a ésta que él es su verdadero padre también veremos en exclusiva que por fin estela se estará enfrentando al mando y le dice a ésta que ésta está alta de soportarle todo lo que éste ha hecho y en otra parte en exclusiva veremos que andrés y elsa se dirigen hacia el padre reinaldo para que éste le explique a elsa de lo que sucedió con su hija eva y en otra parte en exclusiva veremos que elena utilizará al doctor para que éste la ayude con su supuesto embarazo y en otra parte en exclusiva veremos que éstor pierde la paciencia con la comisaria y éste le dice que no va a aguantar todo lo que éste está haciendo y ésta le dice que ahora es que él está mostrando su verdadera identidad y luego veremos que ésta le dice a su hijo carlo que éste será trasladado a la cárcel de justicia así que sin más preámbulo para que no te pierdas de este capítulo completo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like y me gustaría en la caja de los comentarios me deje saber si crees que éstor pagará las consecuencias